Chiquilla No vas a salir Me dicen que te olvidé Que no valdó la pena Que no pienso en ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana Yo no espero a ver si estás ahí Tu papá solo se queja ni está junto No nos dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 ay Mi vida te volveré a escondir Lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 ay Me muero, quiero verte Y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero Mi cielo Chiquilla, te espero Sin ti yo me muero Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Ya lo ves, ya estoy Tan loco por ti Cuando te va a venir No sé ni qué decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro Que de amor me estoy muriendo Yo ves, yo voy Siempre detrás de ti Para ver si tú al fin Me fijarías en el ronco otro camino Para que tú estés conmigo No lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No lo tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quieras disimularnos Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niña Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada Y mi mirada Mi dulce niña Tú eres mi vida Contigo niña No quiero pasarlo Me llaman Que no me niegues No me niegues Que no me niegues No me niegues Que no me niegues Que no me niegues No me niegues ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!